¿Y puede ser sustituido por alguna otra persona? En ningún momento se desestima a ninguna persona, a ningún ciudadano. Todos traen sus valores políticos, todos traen su capital político, llamándolo así. Obviamente, pues sí es una pérdida para Acción Nacional no contar con este candidato, pero confiamos en que se va a designar un candidato que también tenga un buen posicionamiento y pueda sacar adelante las siglas del Partido de Acción Nacional. El sábado estuvo el candidato a la gubernatura, el licenciado José Julián Sacramento, ingeniero. ¿Hubo algún comentario en ese sentido de la situación del ingeniero Raúl García? No, fíjate que escuché que algunos compañeros de ustedes le preguntaron sobre este caso y él decía, lo que obviamente yo también avalaba hasta este momento, él sigue siendo el candidato por el distrito número 7. Había rumores, pero no teníamos nada oficial. Ahora que ya tenemos el oficio en nuestras manos aquí, pues sí les podemos decir que él ya no es el candidato por Acción Nacional para este distrito electoral. Se hablaba de que el licenciado José Ramón Gómez sería eventualmente el candidato emergente. ¿Es cierto esto? Pudiera ser una de las personas que tomara en cuenta el Comité Ejecutivo Nacional de la Ciudad de México para que tomara el desafío de sacar adelante este distrito electoral. Ingeniero, perdón que sea insistente lo que comenta el Willy, pero en el cuerpo de este texto, de esta carta que envía el señor Raúl García, él habla de falta de coordinación o compatibilidad con el candidato a la presidencia municipal. ¿Se puede interpretar esto de que el problema fue la designación del señor Chuma? Bueno, fíjate que no podemos hablar de que eso sea la raíz o el origen de esta decisión que haya tomado el señor Raúl García de Vian, puesto que desde un principio que él no fue designado candidato a presidente municipal, pues obviamente él manifestó su interés de apoyarlo, tomando la responsabilidad de ir por la diputación del distrito número 7. Obviamente ellos tuvieron pláticas personales, las cuales desconocemos. Quiero pensar que a lo mejor ahí fue donde no se entendieron, pero eso ya es algo muy personal de ambos candidatos que no tenemos injerencia en eso. ¿Él renuncia nada más a la candidatura o también renuncia al partido? Obviamente él está presentando una renuncia únicamente a la candidatura a la diputación. ¿Y si pasara a un segundo término en su militancia o su actividad política en general, de aceptar una presunta invitación que le hizo el PRD de postularse como candidato a la presidencia municipal, ¿cuál sería la consecuencia para él? Bueno, ahí es automático. Él no necesita ni renunciar ni nosotros mandarle pedir ninguna renuncia. Cualquier persona, miembro activo de nuestro partido que acepte una candidatura, llámese simplemente una regiduría por otro partido, causa una baja automática. El señor Raúl García de Vian, ¿ha tenido usted conocimiento, ingeniero, realmente, o que él expresamente le haya dicho tener interés de participar en la política en otro partido? Yo te podría decir, como todos ustedes, he sabido de que ha tenido invitaciones, más él ha dicho en todo momento que él va a seguir firme en la acción nacional, y hasta este momento no tengo conocimiento de que él haya tomado una decisión de decirme voy por otro partido. Gracias.